A tomar por culo de espejo Y pues ya he llegado, he llegado ¿Qué tal se me ve? Ya lo veo bien, ¿no? Voy a iluminar la puta cara de este post Bueno, tiene mucha calidad como para que no lo veáis ¡Ay, señor! No sé qué era esto Chavales, bienvenidos uno de los días al canal Bienvenidos al comienzo de lo que probablemente sea una de las series más divertidas del todo el canal Bienvenidos a... Sergio, no te rías, cabrón Aquí, como veis, me he traído el portátil Estamos en la mesa, en el despacho Y vamos a ponernos serios ahora Luego ya, si eso ya no reiremos Pero de momento vamos a ponernos serios porque voy a explicar de qué va a ir esta serie, ¿vale? Básicamente, me pongo Fails de gym Fails del gimnasio Momentos divertidos Y vamos a intentar no reírnos O vamos a intentar a ver qué reacciones nos salen graciosas Os voy a decir que esto está totalmente no forzado De hecho, no va a ser solo un vídeo Voy a ir buscando por internet Y los que vea graciosos O sea, los momentos que vea graciosos Las reacciones que vea más buenas las voy a ir poniendo Así que nada, chavales Darle like si os gusta esta serie en el canal Bueno, eso voy a decirlo al final del vídeo Vamos a empezar A ver qué es lo que tenemos aquí Primer vídeo Un gacho con la pelota Una cachonda Lo va a hacer un pasajuego Joder, está buena Este pago me suena a Instagram ¿Este quién es Bruno Mars? A ver, esto que tiene graciosos, tío Next Dios mío, horripilante, chavales Esto es una mierda de vídeo Dios Al siguiente vídeo Ojito Ultimate workout fails Estos vídeos son Es que los otros eran más conocidos como Gente que se dedica al fitness en Instagram Y que se dedica a hacer humor por Instagram Y es como que queda un poco forzado Y a mí no me mola bastante Me gusta A mí me gustan los fallos de la gente que haces Tío, hay que ser súper normal para que le pase eso Así que este vídeo creo que es de ese tipo De ese campo Así que a ver si este me hace reír Empezamos bien el vídeo Ojito al ejercicio que está haciendo, chavales Si alguna vez queréis la abdominal es fuerte Ya sabéis Haced aquí el abanico humano Ojito de jalón Con todo el stack de peso Vamos a volver a ponerlo, por favor O sea, no solo pensad el golpe que se ha dado Que en sí, bueno, la gracia también Me hace gracia Meterme en su mente y pensad ¿Dónde hay fuerza? Que es más, se está levantando todo el peso Como habéis visto Y de repente se suelta Y toda la fuerza hace día de ¡Bum! Se habrá pegado una hostia En el pecho de moratón Así Y todo el latigazo en la cara, tío Este es un pobrecillo Está en el banco saltando Mortal para atrás Y cocotazo que se pega Un collejón Ojito al ejercicio ¿Pero qué quiere hacer ahí colgado, tío? ¡Hombro! Supongo que hombro Tío, es que de verdad Es lamentable, ¿eh? Qué espectáculo está dando en el gym Ojito parkour Ahí está bien Eso está bien pinchada Eso me gusta Lo compro para el equipo Ah, bueno Pero esto es acrosport Esto tampoco Esto tiene más mérito Esto sí, sí, sí Caen Bueno Pobrecillos Estaba intentando Es que el otro tío Que intentaba allí Haciendo el monicaco, tío Es que se le va a caer La buta barra del suelo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Por favor Cabezazo Oh, man Qué collejón De repente se te va todo el lastre Buah Con vita, con vita, con vita buena Con vita buena Paramos el vídeo Típico amigo subnormal Que se quiere subir En la cinta que estás tú Para decir Vamos a poner una Alcorra de atrás A ver si se pone nervioso o algo Y no se puede quedar peor Mira que era un gym Era un gym de mierda Un gym Era un gym así Era un gym así de mierda Tampoco lo ha visto mucha gente Así que no queda muy ridículo ¿El perro se lo quiere Se lo quiere pinchar? ¿Se lo quiere pinchar el perro? Cuando se ponen Toca agua Los perros, tío Eso es demasiado, ¿eh? ¡Ojito parkour! Ay, perrico Que le quitan un besico Ay, ay, ay Un besico Ha estado por culo de las gafas Se me ha echado la acción del perro Esa manera de acabar el video Me ha encantado Ahí está con la faldita Bueno, eso no Tampoco me ha hecho mucha gracia A tomar el forro En el espejo Dios, la que la ha montado Tío, de verdad Estas ejercias Esto es lo que busco yo Esto, esto, esto Esta gente, tío Pero Vamos a ver el video Pero qué Vamos a volver a ponerlo otra vez De verdad, esta persona ¿Qué pensaba? Tío, además está en el planet gym Porque ese así moradito Ese es el planet gym O sea, qué cojones Pensaba trabajar en ese ejercicio Y diría A ver, esta máquina Vamos a intentar meterme un cabezazo En las rodillas O sea, es que No tiene ni tanto sentido, tío ¿Qué haces con tu vida Haciendo eso en el gym? O sea, es que yo lo vi lo detrás Y es que no Es que me quita la concentración Estoy haciendo press banca Voy a hacer el récord personal Y de repente Hago así Y veo A cinco metros de mí A un gacho Yo te lo juro por Dios Que me levanto Y me voy de máquina O sea, simplemente me voy de máquina Más lejos Para poder observarle Y estar un rato ahí mirándole A ver cómo se comporta Porque es impresionante esto, tío Y es rapero Este ejercicio es buenísimo, chavales La gente que quiere ser rapera Este ejercicio es muy bueno Para mantener la postura Y el Hey, yo, what's up, man Bueno, tío Pero este Tío, ¿oís los putos golpecitos, tío? Tenemos aquí Ante nosotros Al puto rey de la selva, chavales El auténtico Se pica Se pican Ojo, que se pican, eh Toma por culo Fuera de mi máquina ¿Tú qué quieres? ¿Puñetazo? La he metido Puñetazo contra la máquina, tío Gilipollas Ese de arrojo, tío Hay la gente que viene así De flipada, macho ¿Qué cojones va, tío? ¿Qué cojones? ¡No se pasa! ¡No se pasa! ¡Hasta! ¡No se pasa! ¡Nos he metido! En todas maneras Es probablemente Faster Get your food atichtlich De your food at denis ¿Qué? You have to watch This guy Work out Oh Oh Oh, shit Fucking Fucking The commentator Del, del gacho, tío Look at that movement You see that movement Right there That's how you do Y el movimiento de cuello ahí Compramos que está todo bien Tío, me lo puedo creer con el traje, chavales Cuando vais a una boda y no tenéis tiempo para entrenar Eso es una actitud, chavales Coge el maldito traje y decir, ¿qué pasa aquí? No se puede entrenar, voy a la gimnasia y me voy a entrenar con mis papas Me vas a decir tú que no entreno, chaval Venga, hay discos ahí, ¿eh? No va a poder Adiós Otra, esa es una noticia que haberla hecho Se queda clavado ¡Ah, qué putada, tío! ¡Qué putadón, tío! Las había hecho la repetición y se la ha cagado poniendo la puta pisa Y encima se carga la lámpara, tío Bueno, chavales, para acabar este alucinante vídeo Vamos a despedirnos con una persona En la cual yo soy un gran fan Este chaval se llama Jaime Viene del EP Algunos de ustedes ya habéis pillado quién es Y se caracteriza por la serie de SuperShor En la que se hizo famoso Y en su Instagram podemos encontrar vídeos fitness Muy educativos En el cual aquí os digo un ejemplo, por ejemplo De cómo hacer abdominales como se debe Vamos a verlo Ya estás, no, es que no voy a escribir, es que no voy a comentar ese vídeo porque en todos los tropeos A ti tanta calidad que es que de por sí solo ya brilla Impresionante el video de ti Bueno, chavales, hasta aquí el primer vídeo de la serie Sergio, no te rías, cabrón Espero que os haya gustado A mí me ha encantado grabarla, la verdad Es que además, ¿sabéis la de vídeos que hay? O sea, he estado como grabando media hora Que habréis visto vosotros, yo qué sé, 13 minutos, 12 de vídeo Alucinante Es que es un no parar de vídeos en YouTube, en Instagram, en todos lados De gente que de verdad Hay gente que tiene mucho talento Pero es que no lo sabe Simplemente tiene mucha capacidad para desgracia Simplemente entrenando O sea, con los ejercicios que hacen Y bueno, chavales, eso Si queréis más vídeos así Decídmelo por los comentarios que os ha parecido el vídeo Os recuerdo que tenéis abajo en la descripción Tanto los links para coger las cosas que uso yo para el gimnasio Por Amazon Que las he encontrado muy bien de precio Y pienso que os van a venir muy bien a todos Así que eso, que si las cogéis por el link Además, como os he explicado antes Tengo una parte de beneficio Así que si queréis apoyar el canal de alguna manera Eso es una muy buena manera Y por otro lado también tengo abajo el Patreon El cual, los que no sabéis lo que es Básicamente para la gente que quiera aportar un granito de arena al canal Para que este canal mejore la calidad Ahora mismo, por ejemplo, estoy grabando con el móvil Si queréis que esto de calidad mejore Que grabe, que me compre una cámara Que me compre un micro Para poder grabar mejor vídeos como este, por ejemplo Ya sabéis, chicos Si sentís, si decís Coño, este chaval se lo curra Y yo que sé Voy a aportar mi granito de arena Entonces voy a donar esto Lo que quiera, chavales, les dejo libertad totalmente Simplemente os recuerdo que lo tenéis ahí abajo Para cuando queráis usarlo Y nada, chavales, poco más Me voy a despedir con esto Espero que os hayáis echado unas risas Y que os hayáis distraído de vuestra vida Ocupada, cotidiana que tenéis Que ese es el objetivo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Os vigilo Y a hacer el cambio ¡Chuu! ¡Chau!